La historia de la Argentina Entre otras cosas, por aquellos tiempos, estaba un Daría instalado en la Casa Rosada. Estaba... estaba todo José Mileti, liberando la estadística, como canta salida. La Torpia Sola y Anderita Lanzada estaban llegando con gran satisfacción con su coco por el mundo. Y ya a Boca Juniors, iba tratando maneras del Juego de Campeones en aquella temporada de 69. En aquel entonces fue cuando yo le conocí, como lo conocieron todos, Manu Lanzas, su voz artillera. Un gran contagio que me dio la naturaleza para que tuviera un placar al meter su corazón gratis. Lo conocí contándole al mundo cómo era su mundo, contándole a la gente cómo era su vida y sus circunstancias. Como era ese Buenos Aires, que ya por aquí en todo, iniciaba el camino de los libros de Guadalajara. Yo reconocié y tuve la suerte de ser sabiduría de Guadalajara. Un tiempo por ahí. Esta canción... Y esta canción... También tuve la alegría de poder cantarla... ...en algún otro gente que andó en Buenos Aires allá por los años siglos. Lo hago... ...como reconocimiento a alguien que fue mi amigo... ...con la pena de saber que... ...lo volveremos a escuchar más o menos que no se enterar. Y con la resignación... ...en el que sabe que no hay más de medio que conformarse a alguien. Con lo que no recuerda, nos vaya a su poder a alguien. Y con lo que su memoria... ...y su comportamiento de hombre bueno nos ha dejado la vida. ...en el cárcel parmita. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En tu ala que brinda hace una mía... ...vas perdiendo tus sanzos cubridos... ...tu madre va a pensar en un ataque ni a que ha podido pasar... un poco perdido. Dos cadenas flores sin perfiles, que como raza no jure con tu arco, pero el sol maquillaje a tus patines se cancha en un varón que se llama blanco. Mi sartillera siempre era cantar, en mi voz es una simpacía, aunque en el arco no marquillaba a mí no me pare más que una varita. Yo seguiré cruzando en tu barco, sin monseñor ni rafa ni bandera, y mi voz artillera será el barco, que te cante la rima más de ella. Cuando llegue el final, fila de blanco, me lleve con el cura de este anoro, que el responso ser nudo ha sido malo. Yo no aprendí latín, no creo yo, y así estará feliz, más fina y será, más contenta que santo, en la bebé. La encontró en el burín, en otros brazos, sin embargo canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, que el hombre no es culpable en esos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nada hubiera visto, prepara un par de mates Catalina. La mina jaboneada le hizo caso, y el galán, saboreándose un buen faso, la siguió chamullándole pavadas, entonces besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó treinta y cuatro puñaladas. Si en el firmamento, poder yo tuviera, esta noche negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna nuera, cortaba la reja de tu calabozo. Si yo fuera rey de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclavo, yo me seguiría por tu libertad. Ay, pena, ay, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclo. y es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedrena, y es un potro derrocao, que no sabe dónde va, y es un desierto de arena, pena, 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 y es mi gloria y mi pena, y hay pena, y hay pena, y hay pena, y hay pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palmas Quiero que me dejen llorar tus pensares Y estar a tu vera, cariño del alma Bebiéndome el llanto de tus oveares Me duele los ojos de mirar sin verte Reniego de mí Que tienen la culpa de tu mala suerte Mi rosa de abril Y hay pena, hay penita Pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas Pena con la fuerza de un ciclo Y es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedrena Y es un potro desbocado que no sabe a dónde va Y es un desierto de arena Y hay pena Y es mi gloria y mi pena Y hay pena Y hay pena Y hay pena Y penita Y hay pena Y hay pena Por dos raons Y hay pena Y hay pena Pero si recordar Si recordar Que eso va ser un teatre L'any 19 Y que eso a l'any 69 Podría seguir ser un teatre ¿Oi senyor Balanyar? Creo que a los artistas de Barcelona y de todo el mundo le agradecería mucho. Fa 50 años va ser un hombre, un hombre nacido del pueblo y que cantaba por el pueblo que va cantar aquí por primera vez. El mestre Vendrell, podría cantar una canción de él. A la taverna d'en Mallol si riu i plegueja. A la taverna d'en Mallol molts hi entren en duna i en surten en sol. A la taverna d'en Mallol si beu i si juga. A la taverna d'en Mallol tal hi entra donzella que surt com Déu vol. A la taverna d'en Mallol si canta i si balla. A la taverna d'en Mallol dels calés que hi entren no en torna ni un sol. A la taverna d'en Mallol diuen que eren quatre contra un home sol. A la taverna d'en Mallol no tot són rialles. A la taverna d'en Mallol. A la taverna d'en Mallol. A la taverna d'en Mallol han tancat les portes en senyal de dol. A la taverna d'en Mallol. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No existe un momento del día En que pueda... ¡Suscríbete al canal! Si no surjas tú... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A diario... ¡Suscríbete al canal! 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 Navidad Nosotros pensamos Que hay pocas cosas Que puedan unir tanto a la gente O igualarlas tanto Como una canción cantada a voces Por eso de vez en cuando Solo de vez en cuando Tocamos una cosa que hace más o menos así La lluna, la pruna Vestida de dolor Sumpar a la crida S'amara en el vol La lluna, la pruna Vestida de dolor Sumpar a la crida S'amara no Déu n'hi do La lluna, la pruna Vestida de dolor Sumpar a la crida S'amara en el vol Con esas manos de Quererte tanto Pintaba en las paredes Lucha y vuelve Lucha y vuelve Lucha y vuelve Manchando de esperanzas Y de cantos Las paredes en las paredes Las paredes de aquel Sesenta y nueve Con esas manos De jugar sudores Con esas manos de parí Ternura Con esas manos que volvieron La fe en la nueva primavera Bordaba la esperanza Bordaba la esperanza Montonera Con esas manos que pintaban La historia de celeste y blanco Con esas manos De quererte tanto Como que usted Que no antes le escapa ya Cargando la primavera Cayéndose y volviéndose A levantar La montonera Qué buen pasario Sería si Buen Señor Tuviera Y como que usted Que no antes le acampare Cargando la primavera Cayéndose y volviéndose De levantar La montonera Que buen pasario Sería si Buen Señor Tuviera Como que usted Que no antes le acamparía Luchando la Primavera cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen pasario sería si buen señor tuviera. 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 Es un poema de Gabriel Zelaya que musicó Paco Ibáñez. La poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Cieramente existiendo, ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser quien tanto somos, dar un sí que glorifica. ¿Por qué vivimos a golpes? Porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales. Men Sancho, Men Sancho, no es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra sonar. ¿Por qué vivimos a golpes? ¿Por qué apenas si nos dejan decir que somos quien somos? Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo. Los 50 años se va abrir este teatro. Hoy yo soy un hombre muy feliz. Por dos razones. Para cantar aquí y para cantar en este lugar. Para cantar en este teatro después de 50 años de haberlo abierto. Es muy importante ver que una pantalla, de estas blancas del Cinemascope, se va y queda una cámara negra. En fin, son cosas que es porten una mica a dintre. Entonces, de la misma manera que voy a agrair lo que la empresa s'está portando a nosotros, y eso no sería, porque eso no se puede demandar, pero sí recordar, que eso va ser un teatro a los años 19, y que eso a los años 69 podría seguir siendo un teatro. ¿Oes señor Balayán? Creo que a los artistas de Barcelona y de todo el mundo le agradecerían mucho. Fa 50 años Van ser un hombre Un hombre nascido del pueblo Que cantaba por el pueblo Que va cantar aquí por primera vez El mestre Vendrell Voy a cantar una canción A la taverna D'en Mallol Si rio y Plegueja A la taverna D'en Mallol Molts entran En luna i en sort En el sol A la taverna D'en Mallol Si veu I si juga A la taverna D'en Mallol Tal i entra D'ongella Que surt com Déu vol A la taverna D'en Mallol Si canta i si balla A la taverna d'en Mallol Dels calés Que hi entran No en torna Ni un sol A la taverna d'en Mallol Hi ha hagut punyelades Han tancat les portes En señal D'en Mallol A la taverna d'en Mallol A la taverna d'en Mallol A la taverna d'en Mallol La vida no vale nada si no es para perecer porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otros caminos y prepara otras heladas La vida no vale nada si se sorprende a mi hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara y por eso para mí la vida no vale nada La vida no vale nada si el asesino y el asesino Me recordo, madre, que me duvías de la mano, tu eras jovencana y yo andaba a hacer magras. Tenia un fred menor, amb una cançó, ella és la nit més clara i més blava aquella tardor. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 lo daré en tu empedrado, es un beso prolongado que te da mi corazón. Rosa, la milonguita, era rubia amargó, y en la primera cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental, pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado, es un beso prolongado que te da mi corazón. Que al rodar en tu empedrado, es un beso prolongado que te da mi corazón. Joan Manuel Serrat interpreta a una milona cartera de Atahualpa Xucanqui, que interpretó en el casal de Cataluña en 1973 durante uno de sus recitales. En la G1 204. Y aunque no vayan a pelear, las ovejas un por dos, llenos de estrella, que no vayan a pelear, las ovejas un por dos, llenos de estrella, que no vayan a pelear, las ovejas un por dos, llenos de estrella, que no vayan a pelear, las ovejas un por dos, llenos de estrella, que no vayan a pelear, los llenos de estrella, que no vayan a pelear, las ovejas un por dos, llenos de estrella, Al final de la cajita que te ha cantado de chamar, esta es tu casa paisano, y ahí puedes pegar el frito. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No sé por qué piensas tú, soldado que te lloró, si somos la misma cosa y tú, pero tú eres pobre, no sé yo, soy de abajo, no eres tú, te nunca has sacado tú, soldado que te lloró. No sé por qué piensas tú, te olvides de quién soy yo, caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo, no sé por qué piensas tú, si somos la misma cosa y tú, yo, ya nos veremos tú y yo, juntos en la misma calle, no sé por qué piensas tú y yo, juntos en la misma calle, no sé por qué piensas tú, pero tú eres pobre, no sé yo, soy de abajo, no eres tú, no sé por qué piensas tú, yo, 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 ya nos veremos tú y yo, juntos en la misma calle, Un robo rosa tú y yo, sin otro niño como tú Pero ya viento tú y yo, cuando te vamos a ir No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo Tú eres pobre, no soy yo, soy mi abasto, soy yo ¿De dónde has sacado tú, soldado que te odio yo? ¿De dónde has sacado tú, soldado que te odio yo? ¿De dónde has sacado tú, soldado que te odio yo? Nos dejáis una herencia, nos barcáis un sendero Nos decís lo que es malo y lo que es bueno Pero ni los vientos son cuatro, ni siete los colores No nos contéis más cuentos que somos mayores Y el sol solo es el sol si brilla en mí Y la lluvia solo es lluvia si me moja al caer Cada fruto es el mío, cada hembra mi mujer Y la lluvia solo es vivir Para vivir, para vivir Solo vale la pena vivir Para vivir, para vivir Solo vale la pena vivir y las historias rotas, que una sonrisa pueda dar a luz tu boca. Que el futuro es incierto y el ayer no regresa, abrázate al presente que más da si pega o besa, que el sol solo es el sol si brilla en ti. Y la lluvia solo es lluvia si te moja al caer, cada fruto es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir, para vivir, solo vale la pena vivir, solo vale la pena vivir, para vivir. No tengo que ir a la Argentina porque me la vi, al final me sentí muerto. Entre otras cosas, por aquellos tiempos, estaba un Daniel encarado en la Casa Rosario. Estaba, estaba el toco San Luis, liberando la estadística, como canta San Luis. La torpia sola y la amiguita adoptada andaba en el gallo con gran satisfacción con su copo por el mundo. Y ya a Boca Solios, iba a preguntar maneras de un juego de campeón en aquella temporada, en el siglo XIX. En aquel entonces, fue cuando yo le conocí, como lo conocieron todos, hermano Hernández, su voz artiller. Un gran contador que vivió la naturaleza para que tuviera un placar en el deseo, por lo que son gracias. Lo conocí contándole al mundo, como era su mundo. Contándole a la gente, como era su vida y sus circunstancias. Como era ese Buenos Aires, que ya por aquí en todo, iniciaba el camino de los libros de la patología. Más que nada. Yo lo conocí y tuve la suerte de ser sabible de compartir un tiempo por otro. Esta canción es otra. Esta canción también tuve la alegría de poder cantarla en algún que otro que me dejó en Buenos Aires allá por los años siguientes. Lo hago como reconocimiento a alguien que fue mi amigo. Con la pena de saber que lo volveremos a escuchar más o menos los entrenamientos. Y con la resignación de quien sabe que no hay más de medio que conformarse a él. Con lo que no recuerdo nos vaya a su poder ayer. Y con lo que su memoria y su comportamiento de hombre bueno nos ha dejado la vida. Descanse en paz. En tu ala que brindos y una mía vas perdiendo tus ansios cubridos tu madera que está en tu ataque y aquí ha podido en los años con perdidos. Tus cadenas flores y perfiles que como raza no puede con tu rato pero el sol que atleta tus patines se cancha en un varón que se llama franco. mi santillera siempre era cantar en mi voz es una cien palacías aunque te llenara el fuego marquillado a mí no me parezca que una marita no se quiere cruzar pero el trunfano es un morseño ni rafa ni bandera y mi voz artillera será el bardo que te cante la rima monja de ella. Cuando hay que final fila de blanco me lleve con el cura a tu desqueador que el resposo se enlucra si lo malo yo no aprendí de ti como un criollo y así estará feliz una fina y será más contenta que santo en la bebé te doy de la bebé y así estará feliz así estará feliz y Works la bebé y en la bebé Música Dolce amiguetes, juguem a fer, o a tu receta, o a vell indret. Dolce amiguetes, no tinguis por, ni he de llunyar-me ni encàrrecó. Fer-te malícia, o ben distret, si a casa et crema, o ets al dintre. Poneu amagada la teva flor. Si tu ets manyaga, jo seré bo. Dolce amiguetes, tornem-ho jo. La teva escala farà de toc. Si tu m'atrapes, no et besaré. Si jo t'atrapo, perdonaré. Que no m'estivis, ja em somriuràs. Que no m'estivis, ja tu caldo de trena, jo do areia. Música 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 Se fue la rava con toda su ley. Su historia es, al ver, la cruz del puñal. Se fue la rava que hablaba de amor. Música Y aquel taconear, también se perdió. ¿Quién lo sintió? La emoción del taconear y el arredor, que provoca el bandoneón al llorar. Tango brujo de arraba el triste sol. Que se agita en el guisal de un querer. O en la lírica pasión del matón. Tango que muere de las carreras. Con su motivo sensual, al volcar la pasión. Que llevamos, tal vez muy adentro. En lo más hondo del corazón. Música Se fue la rava con toda su ley. Su historia es, tal vez, la cruz del puñal. Se fue la rava que hablaba de amor. Y aquel taconear, también se perdió. Se fue la rava que hablaba de amor. 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 La pena traía mi nido, con todo su colorido Se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas Con que no sabe el destino, es como un diamante fino Que ahora mi alma serena Se va enredando, enredando, como en el mundo la llena Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y si, si, si Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber Ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente, de récores y violencias Solo el amor con su ciencia, nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando, como en el mundo la llena Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y si, si, si El amor estorbenino, de pureza original Hasta el feroz animal, susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros, al viento lo vuelve nido Y al malo solo el cariño, lo vuelve duro y sincero Se va enredando, enredando, como en el mundo la llena Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y si, si, si Le paró para la ventana, se abrió como por encanto Entró en amor con su manto, como una tibia mañana Al sol de su bella diana, hizo brotar el jazmín Volando con el serafín, al cielo le puso arete Y mis años en diecisiete, los convirtió en querubín Se va enredando, enredando, como en el mundo la llena Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y si, si, si Se va enredando, como el mosquito en la piedra Y va brotando, como el mosquito en la piedra, y si Se va enredando, como el mosquito en la piedra, y si, si Se va enredando, como el mosquito en la piedra, y si No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Estamos muy, realmente muy felices de estar aquí esta noche con todos ustedes y con tan buena compañía, con tan buenos compañeros compartiendo el escenario y francamente muy orgulloso de participar en este homenaje a la memoria de Rafael Hernández. Rafael Hernández, que sigue latiendo en el corazón de este pueblo morincano, porque este pueblo así lo quiere, porque quiere que siga latiendo, porque Rafael Hernández fue más de esta tierra que la flor de mar. Ahora, yo voy a empezar con una canción que viene a ser una despedida, y no es una paradoja, porque Rafael Hernández fue un pionero del camino que luego seguimos otros de musicalizar poetas. Él le puso música a estos versos del poeta de Caguas de Gautier Benítez. Cuando no resté, ya ni un solo grado de mi existencia en el redor de arena, Al conducir mi querido cadáver, recordar esta súplica postrera, no me encerré. En los angostos nichos, que llenan la pared, formando lidera, En la lóbrega y angosta galería, jamás el sol de mi país penetra. El límite recorrer el cementerio, y en el suelo cavar, mi pobre huesa. El sol, la lumbre, y la caricia y el aura, y que broten allí flores y hierbas, Que yo pueda sentir, si allí se siente, a mi alrededor, y sobre mí, muy cerca, Los tibios rayos de mi sol de fuego, Que yo pueda sentir, si allí se siente, a mi alrededor, Que yo pueda sentir, si allí se siente, a mi alrededor, De esta dorada y moringeña tierra, La tierra. La tierra. ¡Gracias! Y ciudadanos un año más acoró, rememoramos, el motín de esta villa contra el tirano, sean bien hallados los ribereños. Los ribereños, si sean bienvenidos, los conasteros, señoras, señoritas y caballeros. De Barcelona hasta aquí he venido a motinar al pueblo contra los amigos. Es un buen síntoma todo un detalle, todo un detalle que se hayan acordado. Ya tuve este fraile, un día tan señalado para abrir el baile, modestamente un servidor. Un servidor agradece el encargo y el verano no, en nombre del amotinado mayor. Y de este vuelve la peladilla, amotinando al pueblo por seguir. ¡Gracias! 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 Mentira más o mentira menos. O mentira menos sin entrar en detalles en plan sombrero. Estos son los hechos que acontecieron Marzo de 1808 Y partida cachosa Antenas de la cadena Un paparracho España iba llenándose de gabachos Y Godoy gobierna desde la cama Sin atender las voces Que le reclaman Y cuando la abrazan no le dan riego No le dan riego Un soplo de aire puede Render el fuego Y trocar en leones a los borregos Quien dio la orden es un misterio Pues un misterio Te sale, dijo la noche Te sale y fuego Si eran malos los males Es peor fue el remedio Que si Carlos Cuarto era un paquete Nos dio bien por el saco Pero esta historia de perdedores De perdedores que acaeció en esta vida Y ardor es lo clarín que anunciaba Tiempos mejores Tiempos ganados a fuego y sangre A fuego y sangre ganados son pasados Intolerante Un paso atrás y dos pasos adelante Tengámonos de noche y de día A salvo de tiranos Y merecidas Y la fiesta empieza en un periquete En un periquete preparen los tambores Y los cohetes Y hagan un sitio al lado del clarinete Sinceramente vale la pena Vale la pena comparecidme Si hay vino Con gente buena Que convierte un motín en una verbena Y como el pan nuestro de cada día Protege las miradas De su alegría Ahora nos vamos Que es hora dirse Que es hora dirse Con las calles del pueblo Ya divertirse Que el porvenir nos traiga trabajo Traiga trabajo, salud, amor y dinero Que limpias y abundantes aguas el fraco Empieza el baile fuera las penas Aquí pase a la gloria y a la faena Que el porvenir nos traiga trabajo, salud, amor y dinero Ya no hay nada Que el porvenir nos traiga a la plena Que el porvenir nos traiga como el mar Que el porvenir nos traiga a la gloria y a la gloria y a la gloria y a la gloria Y ahora, acompañado por este gran músico que es, y que ya conocemos, José María Verdejí, ahora, el esperado Juan Manuel Serrat. Yo primero quiero decir que hoy también se afegez en esta fiesta el compañero de todos, José María Verdejí. I crec que el millor que ens haguera pogut passar aquesta nit, fora que en Guillem estigués també amb nosaltres a l'escenari, participant de la festa i cantant, ell hi és participant, però ja que no hi pot cantar, almenys que hi siguin les seves cançons. Cançons com aquella que diu, Madona d'Escaparó. En Jordi Roca vos crida, Madona d'Escaparó, que li perdoneu sa vida, que vos demana perdó. I que vos no en recordeu d'aquesta. En Jordi Roca té pena de la vida. Tothom s'acompadeix d'ell, tothom fora de la principal abusadora. I la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça d'arena, forca o garrot. Lo cert és, que demà de matinada, en Jordi Roca morirà. Demà, en aquestes hores, aïllats, ja seré mort. Demà, en aquestes hores, m'hauran donat que roig. Tant sols pel teu amor, tan sols pel teu amor, demà. En aquestes hores, aïllats, ja seré mort. Alça'ls, teus ulls, guerrilla. No els alcis per mirar-me. Alça'ls per prendre plaer de veure'm finir la vida. Tothom qui passa pel carrer es demana, però quin delicte comés en Jordi Roca per tenir tanta severitat amb ell. Estimava, sabeu, l'estimava. Estimava i el van enfendre parllant-me. I amb el masquinet, la nit abans de morir, canta, canta. T'estima com t'estimava i fins demà t'estimaré. I si hi ha una altra vida, allà t'esperaré. Mai més no et podré dir, t'estim, 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 t'estim. Perquè demà, en aquestes hores, m'haurà donar que rogui. Acompanya Joan Manol Serrat al piano, el mestre Josep Maria Mas, Kid Flush. I la banda dirigida per en Santi Picó i Frank Mercader. La banda base del Festival d'Homenatge a Toni Romal, a la sala Lúdegas, so directe d'escenari. La cançó està gravada l'any 65, si no m'equivoco. I és realment una joia. Aquí es demostra que el Toni era un home molt arrelat a la terra i va ser una de les primeres cançons de protesta que es van sentir als embalats de Catalunya. Sala Lúdegas, Barcelona, 29 de març del 2013 Cada dia, un dia més, no podem pas fer-hi res. Cada dia, un dia més, no hi podem pas fer-hi res. A la cinc del matí, els balans dels hospitals continuen a patir. I en els barris elegants, joveners de 17 anys arriben perdurs de gil i pateixen. Cada dia, un dia més, no podem pas fer-hi res. Cada dia, un dia més, no podem pas fer-hi res. A la cinc del matí, els obrers i els capellans es comença de vestir. El pagès venta el corral, el peó agafa la pala, mentre la gent important entra els seus cançols ben blancs. Rounca, molta bona gana, cada dia, un dia més, no podem pas fer-hi res. Cada dia, un dia més, no hi podem pas fer-hi res. A les set del matí, els polítics expectoren. Els nens rics van vivir allí, venta que els nens pobres plou. A les vuit del matí, comença el funcionari, amb un aire rutinari, a fer allò mateix que ahir. I cada dia, un dia més, no hi podem pas fer-hi res. Cada dia, un dia més, no hi podem pas fer-hi res. Cada dia, un dia més, no hi podem pas fer-hi res. Cada dia, un dia més, no hi podem pas fer-hi res. Joan Manol Serrat que mai havia cantat aquesta cançó en directe i que segurament no la tornarà a fer mai més. Una primícia en exclusiva del teu amic, el cocodril. Gràcies. ¡No vale nada! ¡Qué bonito, no bonito! ¡Qué bonito, no bonito! No pases por el muero Cristo de la montaña Del cerdo de tu viviente Con suelo es que sube A la oración de la gente El Cristo de la montaña, el cerro del jubilete El camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí lo más traslomila, se ve dolores y largo Ahí el paisano jovenquero, a cantar con José Alfredo Gracias por ver el video This physical only happened to me, can you see, can you see That when I tell you that I love you, oh, you're gonna say you love me too I'm when I ask you to be mine, oh, you're gonna say you love me too And when I tell you that I love you, oh, you're gonna say you love me too And when I ask you to be mine, oh, you're gonna say you love me too Ah, and when I ask you to be mad Ah, you're gonna say you love me too You love me too muchas veces You love me too 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 Bé 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 La nube perversa y fatal, una mortal cerrazón que es como una premonición. Aquí andan los fantasmas de la terquedad, el que se atreve a pasar ya no puede volver atrás. Pero está lindo el barrio, el cielo es casi igual, con su constelación de uso particular. Y las novias ajenas dicen al mirar, yo no soy para vos, no me has de besar. Y las brujas dolientes de la decepción. Soplan un viento de horror que apaga el último farol. Este es el rojo buzón, la de las caretas que nunca jamás se llegará. Allí se puede esperar a la novia que no vendrá, y aquella es la venida de la confusión. Pero está lindo el barrio, el cielo es casi igual, con su constelación de uso particular. Y las novias ajenas dicen al mirar, yo no soy para vos, nunca me has de besar. Y las brujas dolientes de la decepción, lloran un llanto de horror, que moja la última ilusión. Tres años de su vida tendrá que pagar, por cada encuentro fatal con los vecinos del lugar. Sí, pero no ha sido un pianista. ¡Hombre! ¡Ricardo Mirález! Són petites gotes d'aigua enamorada, que t'esperen impacients cada matí. ¡Campes pifan de gargots, una pissarra, i netejan l'aire d'una escola gris. Són nitades suaves, ansioses de besada, d'escombra per tolapós al seu carrer. Són motxaques, capgirades que es garraven, són preguntes que te valen sense voler. Són trossets de boira al vent de les afones, cavallers temibles d'hortes i barrats, atrapats de dies llàpids tantes hores, i de nit del llit estret pels seus germans, i són dones, fons que ho deu haver arrencat, fons d'un llibre que s'escriu a la ciutat, amb dibujos i paraules diferents, amb un altre riure i amb un altre accent. Són petites gotes d'aigua enamorada, gotes de suc, de llàgrimes i sal, que floreixen les almetes apilades, i no saben a l'escola són de pas. Són el tross de terra verge dels centros pares, l'únic fruit sent que els veus mai no han trepitjat, l'únic arbre que ningú els ha pres encara, perquè poca cosa valen els infants. Apenteran a fer ciment el temps que escriure, no durant tacats de tinta els pantalons. A la força jugarà la sona per a viure, força que debatre un dia els peus del món. I són fulls, fulls que ho deu haver arrencat, fulls d'un llibre que s'escriu a la ciutat, amb dibujos i paraules diferents, amb un altre llibre i amb un altre serè. Aplausos 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 Y el agua canta, me dio dos luceros, cuando sábado, perfecto distinto, lo negro del blanco, y en el ancho cielo su fondo es creyado, y en las multitudes las mujeres se amaron. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado lindo, el suelo de su ancho, cada noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, yubascos, y lados tan tiernas, y bien amados. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con las palabras que pienso y reclamo, madre amigo hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de quien voy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la lucha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y chancos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y me ha dado el llanto, así yo te escribo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es mi propio canto, que es mi propio canto, y el canto de todos, que es el mismo canto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Un bosque verde es vital, piensa que tu entorno no es de adorno, porque lo dejas quemar, hoy está en tu mano, un mejor futuro legal, un mundo verde inhumano. Todos contra el fuego, todos contra el fuego, Nuestro bosque hay que cuidar, que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar, cualquier descuido es fatal, porque asola el monte, y nada vuelve a ser igual, tú lo puedes evitar. Todos contra el fuego, ayúdanos a luchar, esta obra de siglos es para tus hijos, y la tienen que heredar. Todos contra el fuego, todos contra el fuego, Nuestro bosque hay que cuidar, que no quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar. Tú lo puedes evitar. ¡Gracias! Yo he sido el primer mercenario después de conocer la noticia de la muerte del país. Hoy la canción popular está llorando en todo el mundo por uno de los que fue sus mejores portavoces y para mí uno de los mejores maestros. Probablemente, como él decía, si como dicen algunos ahí siempre, tal buen caballo, por ahí hay una nifle de Calopana, Calopana. ¡Gracias! 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 Juntos trabajan y cantan y todos lo hacen contentos. Juntos trabajan y cantan y todos lo hacen contentos. ¡Gracias! 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 docenteno le dijo a la loda, limonar, y en medio de limonar, limonar, de conchas y caracolas, le tengo que hacer a mi loda una casa de cora, limonar, limonar, y que de noche en la sola, un verde bata de cola le baila el corazón le haga. ¡Gracias! 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 Y el rocío se va secando sobre la grama Y las flores van despertando Y por la sierra los carreteros vienen bajando Cantando, cantando así Ay, cantando va por el brillar Van a beber a mi abajito en la chaleca Y el toro pinto y la vaca Ay, hizo el café que me vendió Y todo fue que el mucaro lo ha deshecho Por no comer de un muñeco Qué lindo es cuando amanece Y qué linda es la mañana Dios te bendiga mil veces Ay, mi tierra por encarar Ay, es lo que el coquín Que va a dormir En el guamá Que está pegando al mohío A la horita del río Ay, ya amaneció Ya el sol brilló Qué lindo es Ya estamos en pleno día Ya todo es luz y alegría Qué lindo es cuando amanece Qué linda es la mañana Dios te bendiga mil veces Ay, mi tierra por encarar Hoy estábamos, francamente, estábamos muy preocupados ayer porque el tiempo anunciaba lluvia Bueno, el tiempo, ¿no? No se hizo el meteorológico Anunciaba lluvia Y estábamos muy preocupados de no poder estar aquí en los feres Y sin embargo Guarda que luna Guarda que chero Guarda que mal Es una lurita como la de mi pueblo No ¿Cómo que no? Esta es la lurita tucumana Y como nosotros somos personas Somos personas que nos gusta empezar cuando hay demagogia con ella por delante Como todo buen artista que se precie y acuda a estas tierras a cantar Ahí les va Yo no le canto a la luz Porque alumbra Nada más Le canto porque ya sabe De mi largo Caminar Le canto porque ya sabe De mi largo Caminar Ahí le voy a tucumana A todos los hijos Amher Chiquí Compañera de los caballos en las celdas del Tafín, compañera de los caballos, en las celdas del Tafín. Perdido en las cerras son él, ¿quién sabe vidita y por dónde andaré? Pero cuando salta la luz, cantaré, cantaré, cantaré. ¡Gracias! 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 Que no es pa' per potencia ni pa' de gracia ni se ve Se pa' sense resistencia, pa' de forza de gran poder En preu escalada, buc i veiada, i mai pudeix Buscosa mare, més estimada, en un preu infinit Buscosa mare, buscosa mare, més estimada, en un preu infinit Avui hem trencat el nostre camí Avui l'hem deixat I sols hem partit Agafaré, ets ara major I tornaré a començar Que si en fan ja és home I queda molt per etres cap Res no em deus, res no et deix, res no ens hem de tornar Els moments passats són hermosos S'obtenguem que continuar Noves mans trobaran Secrets del teu cos Secrets del teu cos Ses meves callaran No em diran No em diran Si en saben Molts No hi ha hagut Cap mena d'odi En el nostre partit En el nostre partit En el nostre partit Hem baixat tots dos els ulls I hem pres al nou camí I hem pres al nou camí La boira es posa a la mar I als vells carrers de ciutat On el sol hi entra molt, molt tard En el nostre partit Plusե Si y sus bronces parecían la chacarita, aquel viejo café del once con orquesta de señoritas. Allá íbamos muchas tardes, una barra de juvenilia a escucharlas desde el oscuro reservado para familias. Quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. En su palco las señoritas repetían con todo esmero pasó dobles y rancheritas que no daban para el puchero eran rubias llevaban flores en el pelo y en la cintura se movían como muñecas con tristísima con postura. Quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error Nadie supo de qué naufragio la salvaba el conservatorio para así ganarse la vida de lloronas en un velorio. Una noche se hicieron humo de su palco descolorido y tomaron violín en bolsa un trampía para el olvido y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. Teroran, 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 parecía la chacarita aquel viejo café del once con orquesta de señoritas Paf era un drac màgic que vivía al fons del mar pero sol s'avorria molt i sortia a jugar Paf era un drac màgic que vivía al fons del mar pero sol s'avorria molt i sortia a jugar Hi havia un nen petit que se l'estimava molt Es trobaven a la platja tots jugant de sol a sol Tots dos van preparar un viatge molt llarg Paf volien anar a veure molt travessant el mar Paf era un drac màgic que vivía al fons del mar pero sol s'avorria molt i sortia a jugar Paf era un drac màgic que vivía al fons del mar però sol s'avorria molt i sortia a jugar Paf era un drac màgic que vivía al fons del mar Paf era un drac màgic que vivía al fons del mar pero sol s'avorria molt i sortia a jugar Paf era un drac màgic que vivía al fons del mar Pero el sol se morría muy y salía a jugar. Los dragos viven por siempre, pero los niños se hacen grato a conocer otros juegos por el mundo que le gustan tan. Una noche muy gris y triste, el niño el va a dejar y los brancos de joia de aquel drac se van a acabar. Dobla gana el seu llargoll, el drac es va llunyar. Semblava que estaba plover quan es va posar a plorar. Tot sol molt trist i mors, el drac es va llunyar i a poc a poc, molt lentament, se'n van tornar al fons del mar. Baf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Baf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Baf era un drac màgic que vivia al fons del mar, Baf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Baf era un drac màgic que vivia al fons del mar, Baf es va lluny. Baf és un drac màgic que vivia al fons del mar. Baf! Baf és un drac màgic que vivia al fons del mar. Baf és un drac màgic que vivia al fons del mar. He mor sota un pa d'espuma blanca. El río ya no es el río. Mare, abans que no l'haguéis visto, que me haguin roto lo que he vivido. Mare, digueu-me què, li han fet el bosc, no hi ha res. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per atornar-se. Mare, abans que no l'haguéis visto, 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 Mare, abans que no haguéis visto, Mare, abans que no l'haguéis visto, y otros panes, la casa y el costeo. Ahora, si no hay habit, no te hacen piñones, ni cucs ni ho sé. Ahora, si no hay flores, dos panabellas serán imers. Ahora, el camp ja no es el camp. Ahora, demora el seu cão de sang. Ahora, ya son aquí. 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 Ya son aquí. Ya son aquí. Ahora, ya son aquí. Ahora, ya son aquí. Ahora, ya son aquí. Ya son aquí. Con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos. Suenan las sirenas. De vuelta al trabajo. De vuelta al trabajo y tú, caminando, lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos quedó destrozada. Suenan las sirenas. De vuelta al trabajo. De vuelta al trabajo. Muchos no volvieron. Tampoco, Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. dementia, desde la cama. De vuelta al trabajo. Música... De vuelta al trabajo. Me dejó, que de vuelta al trabajo. Me dejó, que de vuelta al trabajo. ¡Gracias! 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 y incocina previo de ayuno, de morisilla, y por qué vuelvan ardidos, nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía perdimos, todavía soñamos, todavía. Todavía cantamos, todavía soñamos, todavía soñamos, todavía soñamos. Todavía cantamos, todavía soñamos, todavía soñamos, todavía soñamos. Bueno, momentos especiales y los hay La verdad que esta noche para mí es La verdad que es una noche muy, muy, muy lujosa Muy, muy de oro Muy brillante A veces en la vida a uno A veces la vida Se pasa por adelante y la verdad que te hace muy bien Y para mí es No un placer, ni un honor, ni nada que se le parezca Es mi vida misma A quien les voy a presentar ahora Es la persona que nos enseñó a todos los autores Del 60 en adelante A escribir y a cantar y a hacer las cosas en castellano Se me pone la piel de gallina nomás de solo pensar a quien voy a presentar Quiero, quiero la verdad que lo Que comprendan el cariño y el amor que Que no solo que yo le tengo sino que todos Que todo nuestro país le tiene Y la verdad que es un verdadero honor Y un placer y de todo corazón presentarles Desde Cataluña a Joan Manuel Ferrat Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu calla Lo he escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quieras que vaya Mi amor tonado en tu arena Tengo amor, fuego y pena yo En la piel tengo el sabor amargo del día Tu eterno, que han perdido en ti Cien pueblos de Algeciras, Estambul Para que pintes de azul tus largas noches de invierno La fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron en mis ojos Como el recobo del camino Soy cantor, soy encustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de mal dinero Y que le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la aldea Te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme a mí Un día para amar vine a buscarme en la pareja Empujar a elevar mi pareja con un levante otoñal Y dejar que el temporal descuace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino De la verde a los filos De amarillo a la genita Cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo La primera vez que fui a Barcelona De gira con la compañía del Teatro Español Descubrí a Juan Manuel Serrat Y me aprendí alguna de sus canciones en catalán Bueno Un poco en camelo Pero me las aprendí ¿Quién me iba a decir A mí después de tantos años Que iba a cantar Una de aquellas canciones Y en televisión española Juan Manuel Serrat ¡Viva! 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 ... Juan Manuel Serrán 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 Juan Manuel Serrán